Las palmas de todos los negros Bien arriba, más arriba haciendo palmas Y palmas, ¿cómo está el estudio? Bien, haciendo palmas Y las palmas de todos los muchachos que están borrachos Mirá cómo está la vagancia de este baile Todo rimamado y con las manos en el aire Mirá cómo está la vagancia de este baile Todo rimamado y con las manos en el aire Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos Alza las manos si quieres manchar Alza las manos Las palmas de todos los negros Bien arriba, más arriba Es como yo lo decía Es que no aplagues policía Alza las manos si quieres manchar 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 arriba a ver las pibas. Quieren bajarme y no saben cómo hacer, ¿por qué? Porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele y se quieren matar, la envidia se mata, me quieren llevar y las manitos hay. Por ser un pibito y bien un gambero, me subís a tu patrullero. Así, y en el fondo las manitos bien arriba quiero ver, porque si hubieras un negro corre, dicen que se robó. Vamos a llevarlo a un preso, que algo es afano, el chicheto lo hace. No, no, este pibe no robó. La palma de todos los muchachos que están borrachos. Bajame un poquito de luz. Yo te la paso, ahora viene encima del paso. Quiero ponerme a beber. ¿Qué? No escucho nada por la mujer que mató mi sentimiento. Y mi mente irá a buscar. Y a ver si lo estuviese conmigo. ¡Huepa! 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 Se va a bañar, o sea siempre el mismo patalón, y una remera de los rojitos, la colorada, es una buena buena parte para tocar, pero de la bailarina abandonada, quiero las manos arriba, 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 arriba. La colorada, lleno de pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven atrás, así le canta. ¡Ay qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡Lavártela con champú! ¡Ay qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡Lavártela con champú! ¡Ay qué hermosa cabecera que tienes tú! ¡Lavártela con champú! ¡Lavártela con champú! ¡Lavártela con champú! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! ¡Que levante las manos como yo! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Ohéoo! Sarandía, Avellaneda, Constitución, mis espacias, la gente de La Cava, la gente de Villa Zapito, muchísimas gracias. Aguante el diciembre a todos los que cumplen 15 años Dice aguante los pibes, chorro, traidor, la chiva que están afuera Ahí va ¿Cómo dice? Iba a decir algo, no iba a nada ¡Oleó! ¡Qué calor que tengo! ¡Y que levanten las manos como yo! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Las manitos arriba, traidor, más de acá no voy! Me voy a quedar duro como todos los grupos, loco, acá Mirá, acá Ahí va Muchísimas gracias al polaco, al topo, Diego Saludos para los pibes de la Bayón Para los padres de pejo, la pandilla de caseros también que lo está mirando Ahí va Que levanten las manos como yo quiera tomar Que la caca de venas va a empezar a pasar Que levanten las manos como yo quiera tomar Que la caca de venas va a empezar a pasar Que la caca de venas va a empezar a pasar Ese muchacho que estrancha, si te agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas y solo un pase te da Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de forro Que quiere bloquear con los cibes lotos Con las palmas arriba, allá arriba, allá arriba Este es el show en vivo de los jeres y dice Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza Todo el país canta Oh, dame una esperanza, con los jeres no se atrasa Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza Oh, dame una esperanza, con los jeres no se atrasa Oh, dame una esperanza, dame Diego de balanza ¡Sí, sí, sí! Dijo que se iba al mar alto de control Vieron aloje viento de caravana Con una dama juana pa' bajo el sol ¡Saltando! Te lo dijo una chistana Te lo dijo con fervor O largamos la girada O se van para el cajón ¡Salta, salta, salta, salta! Te lo dijo una chistana Yo no le quise creer Yo le sigo dando a todos Y no paro de querer Me lo dijo una chistana Yo no le quise creer ¡Ja, ja, ja! Con las manos bien arriba a todos los pedientos ¡Nos vemos la próxima! ¿Cómo dice el Pepo? Un abrazo grande para toda la República Argentina Yo le sigo dando al vino Y no paro de querer ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Vámonos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, 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 chau! Loco de la cabeza, será por eso que tu hermana no se deja, será por eso que tu hermana no se deja, vení subida a la luz de la nata del carozo, guachín, vení subida a la luz de la nata del carozo. El sábado, el Lola Bailable, el club de Mercado Vivo, vivimos sobre asfalto, y el viernes en Metrópolis, y ando viajando, todo el día, y con los pibes, en la esquina, y con el bollapato re loco, como de la cabeza, Será por eso que tu hermana no se deja, será por eso que tu hermana no se deja, será por eso que tu hermana no se deja, vení subida a la luz de la nata del carozo, guachín, vení subida a la luz de la nata del carozo. Si tu viejo es zapatino, salpale la nata del carozo, que el de a palo se rescata, al que no salta tiene la cara del pachi, muchacho. ¡Saltando! ¡Y explota de nuevo, che! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y ahora! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! 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 ¡Todos los miles! ¡Saltando! ¡Ya se enteraron que anoche me robé! De la casa de Zapatero, una lata de PVC ¿Y ustedes bien fuertes? ¡A la lata! ¡Eh! ¡Alatero! ¿Qué pasó? ¡Se lo rodea Zapatero! ¡Y ahora los peces! ¡Andamos jalando! ¡Y el que quiere que le confide! ¡Que levante la mano! ¡Y ahora los peces! ¡Andamos jalando! ¡Y el que quiere que le confide! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiere que le confide! ¡Que levante la mano! ¡Sigue el cabrón! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiera jalar! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiera jalar! ¡Y el que quiera jalar! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiera jalar! ¡Que levante la mano! ¡Y el que quiera jalar! ¡Si tu viejo Zapatero! ¡Qué, qué, qué! ¡Sálpale la lata! ¡Sí, sí! ¡Sálpale la lata! ¡Sí, tía, palo se rescata! ¡Porque ahora que no salta! ¡Ahora que no salta! ¡Tiene la resaca tuya! ¡Ya, ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo quiero bolsar Ahora de bolsar Yo quiero bolsar Vos vas a curar Y bailar la cura Después de ganar ¡Ya, ya, 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 ya! Todos con la mano como nadie Y bailando siempre en el aire Todos con la mano como nadie Y bailando siempre en el aire Aquí están los altos Están tocando Ya llegó la cumbia para bailar Aquí están la cumbia para bailar Y bailar, ya, 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 ya! Venimos a bailar y a Gonzalo otra vez, con este ritmo ahora lo tienes que mover Venimos a bailar y a Gonzalo otra vez, con este ritmo loco te tienes que perder Aquí inventamos la máquina de ritmo, no la podemos parar Pero que si la empiezan a menar, con este ritmo loco tienes que bailar Porque la máquina de ritmo ya empieza a chutar Que levante la mano el que quiera bailar Prendete a la máquina de ritmo, levantando la mano, báilalo conmigo Prendete a la máquina de ritmo, levantando la mano, báilalo conmigo Prendete, prendete a la máquina de ritmo, tomando tu cintura solo bailo contigo Prendete, prendete a la máquina de ritmo, tomando tu cintura solo bailo contigo Y las manitos vienen ahí, todo el mundo haciendo así Prendete a la máquina de ritmo, levantando la mano, báilalo conmigo Prendete a la máquina de ritmo, levantando la mano, báilalo conmigo Y mueve la sonrita Ahí va Alce en la mano, báilalo conmigo, te va a poner bueno Alce en la mano, báilalo conmigo, te va a poner bueno Ahí Alto cinturón, así Y ahora seguimos con un temita Que es, no puedo olvidarte Y suena de esta manera Escuchá lo que se viene con toda la gente Gracias a todos los que nos dieron el aguante, loco Gracias por hacernos vivir esto tan lindo A toda la provincia, loco Gente de Santa Fe, Santiago, Santa Mujuy A toda la gente de Chaco, que se reporta, loco A toda la gente de Corrientes, que se reporta, pero a full A la gente de Uruguay también, loco Muy pronto vamos a andar por allá Y nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y hoy ya no quiero verte más Con ritmo a cumbia ¡Viva! 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 ¡A estos cumbieros! Los altos cumbieros te vuelven a acompañar Para volverte a enamorar He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te superas Cada palabra, la más pasión Y vuelva a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te superas Y las manitos ven arriba con el al de ahí Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar ¡Oye lo bien! Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y ya no quiero Y nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y ya no quiero verte más ¡Esto es la cumbia rama! ¡Esto es la cumbia rama! Palma, palma, palma ría ¡Apánfalo, la gente! ¡Ah! Y se mueve ¿Y quién te mueve? ¿Qué, qué, qué? La rama que mueve La rama que mueve ¡Braga! Cantarás que me hice Y qué linda que estás, qué linda que estás mi amor Quédate conmigo, vamos a bailar Yo quiero que tú bailes, tú bailes sin parar La burga de la rama que empieza a sonar Gófete mi amor, bófete para mí La burga de la rama que empieza a sonar Gófete mi amor, bófete para mí La burga de la rama que empieza a sonar Yo quiero que tú bailes, tú bailes sin parar La burga de la rama que empieza a sonar Yo quiero que tú bailes, tú bailes sin parar La burga de la rama que empieza a sonar Gófete mi amor, bófete para mí La burga de la rama que empieza a sonar Gófete mi amor, bófete para mí La burga de la rama que empieza a sonar Escucha Y ahora que no salta, tiene cuernos saltamos Ay, esa gata como sigue bailando Esa gata como se sigue meñando Y las palmas en casa, palmas, palmas Jumbia la mano Así nomás Y se viene el meñadito Suavecito para abajo el meñadito Suavecito para abajo despacito A esa gata le gusta meñar Y que los pibes la apoyen de atrás Suavecito para abajo el meñadito Suavecito para abajo despacito A esa gata le gusta meñar Y que los pibes la apoyen de atrás Y se acabó Las palmas arriba Amor, amor Por segunda vez ¿Y quién te mueve? ¿Qué? 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 La rama te mueve, la rama te mueve Para toda la gente del país Gracias por la buena onda Palmas arriba y arriba y arriba Salta Jujuy Y hoy me he dado cuenta que te amo Y que nadie te amará Y que nadie te amará como yo Y estoy enamorado de ti Y no podría vivir sin tu amor Tus caricias se alivian a mi corazón Y ya no sé qué haré sin ti mi amor Y las palmas en casa Y las palmas arriba San Luis, San Juan, dice Nadie te amará mejor que yo Eres tú mi vida, eres mi pasión Nadie te amará mejor que yo Eres como un caramelo, mi dulce amor Nadie te amará mejor que yo Eres tú mi vida, eres mi pasión Nadie te amará mejor que yo Eres como un caramelo, mi dulce amor Mi amor Y las palmas arriba Esta es la cuya agachadita Pa' que mueva la colita Meneando la cinturita Y te la traigo pa' gozar Esta es la cuya agachadita Pa' que mueva la colita Meneando la cinturita Y te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita Te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita Pa' meñando sin parar Agachadita, agachadita Te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita Pa' meñando sin parar Esta es la cuya cachadita pa' que mueva la colita Meneando la cinturita y te la traigo pa' gozar Esta es la cuya cachadita pa' que mueva la colita Meneando la cinturita y te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita pa' meñando sin parar Agachadita, agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita te la traigo pa' gozar Agachadita, agachadita, va meñando sin parar Mueve, mueve, mueve Bien sensual Y que no salta es un amargo ¡Suelta! ¡Mueve, mueve, mueve! Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia esta cumbia ¡Mueva, mueva! Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera, entera Y baila papá, como dice cumbia, cumbia Y la mueve, mueve, mueve Y se baila con la mano, ahí, ahí, ahí Bien sensual Y se anda acá pa' acá Bien sensual Y se anda acá pa' allá Bien sensual Baila aquí pa' acá La mueve, la mueve Baila aquí pa' atrás La mueve, la mueve Baila aquí pa' atrás Y se así Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia esta cumbia Y el que no salta Va pa' atrás, guachín ¡Mueva! Y suena, suena El arrebato para ti Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia esta cumbia Baila así pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera entera Y las palmas, las palmas, pa' que mueva la cadera Y la mueve, mueve, mueve Se baila así, papá Bien sensual Se anda acá pa' atrás Bien sensual Se anda acá pa' allá Bien sensual Baila así pa' atrás La mueve, la mueve Baila así pa' atrás La mueve, la mueve Baila así pa' atrás Y sigue, sigue, sigue Y que sigan las palmas Todas, todas las palmas arriba Un saludo para toda la gente de zona sur Zona norte, zona este, zona este Esto sigue Y dice así Y baila coquito para mi ¡Guncia! Las manos arriba y arriba Y ahora Y ahora El que nos anda en sur Y va saltando ¡Wé! 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 Y dice, dice Y todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Todas las manitos bien arriba Haciendo palmas Porque esto dice Cumbia, pa' cumbia Como tú quieras Ponte a bailar Como tú quieras Y las manitos a ver Con las manos ahí Con las manos ahí Los pibes y las pibas Las bailan así Con las manos ahí Con las manos ahí Los pibes y las pibas Las bailan así Y bailan Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Y esto dice ¡Muévelo! Y ahora las mujeres Ya queremos ver su bola Comenzando este meneo ¡Wé! Para dos Suave, suave, pa' abajo Suave, suave, pa' abajo Y mueve tu culo Muevelo, mueve tu culito Muevelo, muevelo ¡Wé! Cumbia, pa' cumbia Comenzando este meneo Como tú quieras Ponte a bailar Como tú quieras Y las palas Pa, pa, pa Y sigue, sigue En la rebate, amigo ¡Muévelo! Y esta cal que te mueve y te mueve Esta cal que te mueve y te mueve Y te mueve y te mueve Y las manos arriba, las manos arriba Y arriba, y arriba Y empieza el show de una ventana Y esto dice ¡Muévelo! Y ahora bailando la cobra Y ahora bailando la cobra Baila si para esta cal Pa' bailar Que te hace gozar Y las manos bien arriba, bien arriba Y las manos bien arriba, bien arriba Y dije ¡Muévelo! 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 Y todas las manos arriba, y arriba Todas las manos arriba Dice Este ritmo te reviola Pa' bailar Este ritmo te reviola Pa' bailar Pero primero Pero primero paso por el corralón A buscar una de cal Dice Pa' buscar una de cal Dice Este ritmo te reviola Pa' bailar Este ritmo te reviola Pa' bailar Pero primero Pero primero paso por el corralón A buscar una de cal Dice Vamos cali, la manito bien arriba Y nos vamos de gira Moviendo la mano una capa Y nos vamos de gira Moviendo la mano una capa Y nos vamos de gira Soltando Y ahora quien te hace bailar Una de cal Y quien te hace bailar La manito bien ahí, más de ahí Y ahora bailando la cumbia Baila así, baila Esta calpa baila, la gente hace goza Dice, vamos todos a bailar Porque ahora bailando yo bailo la cumbia Baila así, baila Esta calpa baila, la gente hace goza Dice, vamos todos a bailar Vamos, chico, se escucha bien Porque esto que dice Y ahora quien te hace bailar Una de cal Y quien te hace bailar Una de cal Y ahora, boca, el que no salta es de river Soltando Que se escuche bien fuerte Y dice ¡Cumbia! ¡Cumbia! Pa' los pies de la rama Que están todas que amas y riqui Paraguay, quiero mi hermano Ariel Caldani Dice, dice Queremos ver Todas las manos arriba y arriba Todas las manos arriba Dice, este ritmo te reviola Pa' bailar Este ritmo te reviola Pa' bailar Pero primero paso por el corralón A buscar una de cal Puede, dice A tomar una de cal Este ritmo te reviola Pa' bailar Este ritmo te reviola Pa' bailar Pero primero paso por el corralón A buscar una de cal Dice Pa' robar la manito Bien arriba Y nos vamos de gira Moviendo la mano La campana Y nos vamos de gira Moviendo la mano La campana Y esto es Y ahora, que te hacen bailar Una de cal Y que te hacen bailar Una de cal Es hora De que suene mi corralón Cumbia Está bien parada Tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa bacha Cumbia No le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Y que nadie se persiga Con la mano Ven arriba 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 Guanamari 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 No te quiero Por tu oro No te quiero Por tu fiesta Te quiero Por lo que tenés Entre tus patas No te quiero Por tu oro No te quiero Por tu fiesta Te quiero Por lo que tenés Entre tus patas Iguala que te pega La iguana te pega La iguana te pega Es hora De que suene mi acordeón Cumbia Está bien parada Tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa bacha La cumbia no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Iguala por acá Iguala por acá Guanamari 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 No te quiero Por tu oro No te quiero Por tu fiesta Te quiero Por lo que tenés Entre tus patas No te quiero Por tu oro No te quiero Por tu fiesta Te quiero Por lo que tenés Entre tus patas Déjate llevar Déjate llevar Sácate la remera Y empie Irish a la guitar No te quiero Déjate llevar Déjate llevar Sácate la remera Y empie Irish a la guitar Sácate la remera Y empie Irish a la guitar ¿Por qué? Porque. Esta noche pintó, le encontró, y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Esta noche pintó, le encontró, y hace calor Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Que levanten las manos el que quiera bailar como yo Y esta se baila así Y si hay guachis, y ahora, que, 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 con las manitos ahí, 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 ahí. Corre guachis, y acá ya va el tipo de fecha. Un saludo para la familia de todos los chicos. Un saludo para Brisa, la nena de la Jessy. Esta noche el pintor le encontró, y hace calor. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Esta noche el pintor le encontró, y hace calor. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Déjate llevar, déjate llevar, sácate la remera y empeza la gita. Déjate llevar, déjate llevar, sácate la remera y empeza la gita. Sácate la remera y empeza la gita. Escucha... Escucha... Gracias por toda la gente, nos vamos despidiendo así. Gracias, loco, a la gente fantástica de Boca TV. Esto es Corre guachis y dice... Porque esta noche el pintor le encontró, y hace calor. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Esta noche el pintor le encontró, y hace calor. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Que levanten las manos el que quiera bailar como ayer. Pi... Pi... Alcen las manos el que pibes las vivas. Alcen las manos bien arriba, Peñaito. Alcen las manos el que pibes las vivas. Alcen las manos el que pibes las vivas. Alcen las manos el que cae bailar como ayer. Para el Gordo Bini y el Amigo Bini. También para toda la vagancia de Sonar Norte. Para Alejandra del Corrientes Capital. Para tira del grupo. Para las dueñas del pabellón. Las únicas del pabellón. Las manitos bien arriba... Todo el mundo haciendo palmas... Porque suena para toda la vagancia. Y dice... Alcen las manos los pibes las vivas. Alcen las manos bien arriba, más arriba. Alce la mano, lo pibes la piba, alce la mano bien ahí, ahí, a nada Y pinto el descontrol, somos los dueños del pabellón Y seguimos con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas porque esto suena y dice Que no hay dieta al palo, y quiero ver a todos los pibitos alzando las manos Las manitos bien ahí, esto está re piola, y quiero ver a todos los pibitos bardear, bardear, agitar, agitar Y las manos bien arriba y como dices Alce las manos, lo pibes la piba, alce las manos bien arriba, más arriba Alce las manos, lo pibes la piba, alce las manos bien ahí, ahí Seguimos con las manos bien arriba, haciendo palmas, se recabió para la gente de Uruguay, para FM Rumbo Y todos los amigos de Virreye, San Fernando, Pécar, Tigre, la rana siempre presente conmigo Sigue, las palmas bien arriba, haciendo palmas y palmas porque esto dice Alce las manos, lo pibes la piba, alce las manos bien arriba, más arriba Alce las manos, lo pibes la piba, alce las manos bien ahí, ahí, a nada Seguimos con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas y palmas y palmas Porque ahora, nosotros tomamos el control, somos los dueños El cabellón, el baile está al palo, y quiero ver a todos los pibitos alzando la mano Esto está re piola, y quiero ver a todos los pibitos bardear, bardear, agitar y agitar Y las manos bien arriba, y como dice Alce las manos, lo pibes la piba, alce las manos bien arriba, más arriba Alce las manos, lo pibes la piba, alce las manos bien ahí, ahí Palmas arriba, y arriba, y arriba, toca las manos bien arriba, y arriba Los hichas de boca, y los hichas de rive, y los hichas de fantástico, no te enganches Y las manos arriba, y arriba, y arriba, y así, 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 de acá, vaya, de acá, vaya Y empieza a sonar, y es que no es ando, we, 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 we ¡Vamos la banda! ¡Sigue! ¡Vamos, mamita, ven y se para acá, agárrale el alito y corte a mena, ya no me pica, que no ven y dime qué quiere No te hagas la coqueta, no te hagas la coqueta, no te hagas la coqueta, no te hagas la coqueta No te hagas la coqueta, no te hagas la coqueta,, nada de sí, así, 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 así es Y otra vez, y otra vez. Con las palmas de arriba y así, así, so' palma, y así, so' palma Palmas arriba y arriba y arriba Y esto se llama Mi cama te extraña Y dice de esta manera Para Loli, para Nadia que fue mamá Para Yali Y dice Es imposible ya No puedo estar sin ti Y la palmas arriba y arriba Y esto de la naturaleza Yo no puedo estar sin ti Cereza, por favor, otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña Y el manchado Vuelve otra vez Papá, papá, licencié Oye, tu sabás Si te lo pido, sabes que el incendio Y no es lo único, ya no puedo estar sin ti Y tu mirena Me dio la aspiración para que eres el tema Tan gravíame justamente por ti Es que eres de más dura, me agonía Vuelve a mi lado, ni la noche está así Sabes que sin ti ya no podría vivir Ya no podría vivir Sin ti Es imposible ya no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y la palma no se ve Más allá arriba y arriba y arriba, como la vaca chico y las manos arriba, los hinchas de falta chico ché, mira, y dice a ver, ¿cómo? Tú es el y Zabat, desde los frutos sabes que te necesito, y no los negocian, no puedo estar sin verte, y tú mi nena, eres aspiración para hacer este tema. Son graviado justamente por ti, me cabe en rematura, mi armonía sin ti, hoy te has mirado ni una noche es así, sabes que chimpi ya no podría vivir. Un, dos, tres. Hora sin azotar, llegó la esquina. ¡Mueva, hueva, hueva! ¡Nueva, hueva! ¡Mueva, hueva! ¡Esa cola cumbia, cumbia! ¡Mueva, hueva! Y como cantan todos en su casa, esto es lo que deseo ser. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. Que te vas para abajo, para atrás, te vas para abajo, para atrás. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. ¿Y cómo es? En su casa, todo para abajo, haciendo así. Y te vas para abajo, vas abajo, para abajo. Y suben, suben, y te suben sin parar. Otra vez, agarren a su mami, a cualquiera que estén ahí, así de atrás, para abajo, haciendo así. Y te vas para abajo, vas abajo, para abajo. Y suben, suben, y te suben sin parar. El que no salta tiene piojos saltando. ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueva, mueva esa cola! ¡Cumbia, cumbia! ¡Mueva! Y como dice. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. Y que te vas para abajo, para adelante, para atrás. Te vas para abajo, para adelante, para atrás. Y otra vez. Mueve la cola, mueve la cadera, esa perra menea la noche entera. A ver si se lo prendieron Para abajo loco Y te vas para abajo Más abajo Para abajo Y subes Y te subes sin parar Y te vas para abajo Más abajo Para abajo Y subes Y te subes sin parar Y todas las manos Estoy en arriba Más arriba Y las movemos Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Móvelas sin parar Música 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 Las palmas De todos los negros Bien arriba Más arriba Haciendo palmas Y palmas ¿Cómo está el estudio? Bien Haciendo palmas Música 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 Música